Vamos a ver una canción de Isaias Lucero que se llama Estado Civil Amantes Voy a usar un acordeón de Mi, tono de Re La música está en Re, parte de la cantada se va a Si menor Esto nos quedamos a ver es Re Vamos a ver Sol La Si menor También vamos a ver Mi menor Y un poquito de Esta sería Fa sostenido Y los Si menor Mi menor La Re Sol Y este que va a ser Fa sostenido La música, la melodía, lo que hace el acordeón Está en la escala de Re Vamos a comenzar aquí Esto Entonces empieza Primera parte de la música Segunda parte Vamos a ver donde acaba la segunda parte Primera parte Primera parte Segunda parte Ok Segunda parte Segunda parte Después va Después va Fuera Dentro Fuera Dentro Fuera Última vez Última vez Panteras 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 Esa es la música Le agarra velocidad Al que la pidió Yo si la quisiera tocar En un rato Que le de Pues le agarro la velocidad Pero ahorita se trata De que la saque Al que la pidió Así es toda la música De hecho me gustó Para grabarla Con los cachorros En una semana O dos La subimos Ahí a YouTube Ya tocada Para que veas Como sería Ya después Acaba Que Segunda Que sería Este Es como si Acabara Aquí en la Es esto Se va para Si menor La canción así Te preguntan Si menor Lo que eres Tu de mi Mi menor Un adorno Mi menor Panteras No mas hagan esto O bien Guardiones grandes Un adorno En mi menor Ahí va a caer La Te molestes Panteras Un adorno En re Aquí no lo hace El acordeón Sol mayor La dos Y la otra Mi menor Un adorno Mi menor Un adorno Mi menor Ahí entra Fa sostenido Te de pena Diles que Somos amantes Somos amantes A ver Que hace Nosotros Que Somos amantes Entre Nosotros Un adorno Mi menor Lo mismo Mi menor La La Otra vez Re Ahí van los golpes Es el si menor Si menor De ahí se va a ir a la Caemos a la No No Sigue Re Un adorno Un re Lo hace Raps Y otra vez la vez corre Y que no se olvide Que me lo diga El que hace Que me lo diga Rafa sostenido Y otra vez sin menor Si no acepto pero traes la realidad Si no acepto pero traes la realidad Y ahí va a ir la Si no acepto sol pero traes la realidad La Si te preguntan Y luego de la a si menor Mi menor La Re Y otra vez la música igual Ya le explique la música No la voy a explicar otra vez No cambian mas que el final de la música Ahorita vemos el puro finalito Ya no mas el final Se va Si menor Es Y otra vez para la Sola que no lo haga el acordeón Para que sepas que tono es mi menor Porque me voy a castigar Y calla la Y otra vez si menor Si menor Si menor Mi menor La Re Acaba la canción en si menor Escúchala con Isaias Lucero Estado civil amantes Si un acordeón de Mi La música está en el tono de Re Toda la cantada En su menor Un acordeón De Fa sería Mi bemol Un acordeón de Sol sería tono de Fa Saludas Un acordeón de la música No es el acordeón de mi Mi de Ateneo de Fa Ese con el acordeón de Fa Y se apordeón de Fa